¿Qué pasa con el cambio educativo? ¿Qué pasa con el cambio educativo? ¿Qué pasa con el cambio educativo? ¿Cómo el alumno te diagnostica? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo el alumno usa la tecnología? Y ahí tengo un reto yo, para que, tanto móvil como no, para que pueda estar al día con lo que se quiere. Si eso no lo evalúas, nadie lo va a hacer. Se va a quedar en el papel, pero ahora, ¿cómo se evalúa eso? Porque, ¿cómo se evalúa eso? No se evalúa separado. Se evalúa junto con que manejes un puente, con que sepas una tecnología, con que manejes producción, con que sepas diseñar. ¿Pero cómo se hace eso? De la queja que tenían conmigo al principio que vine. Sí, doctora, ¿por qué no estudian? Sí, doctora, ¿por qué no saben? Sí, doctora, ¿por qué los mandas a leer y no lees? Pero si estamos infoxicados, no leemos. Ustedes saben que la infoxificación es estar leer, leer, leer cosas y no sabe cómo se relaciona. Y no sabe qué hago con todo lo que me mandaron a leer. Entonces, no es que yo no quiera. También es cómo me preparas para eso y cómo me evalúas eso. Entonces, todo eso lo podemos trabajar hoy. Pero yo pensé en algo importante. No que me oigan, porque ya la gente está cansada de oírme y qué sé yo, y de pelear y de decir. Si no, que van a ustedes a crear cómo ustedes harían una estrategia metodológica para orientar a su carrera. Porque orientar a la carrera no es informarle. Miren, le sirvimos un taller que se evalúa así, así. Que no, 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 no. Orientar a la carrera es que los jefes de carrera tienen que dominar qué cosa es una orientación metodológica. Y metodológica no es saber hacer. Metodológica es explicar sistemáticamente los cómo, qué entra, qué se transforma, qué sale y cómo voy evaluando lo que va saliendo. Eso es lo que es un enfoque de sistema en la evaluación, ¿no? Por tanto, yo les preparé un material que vamos a discutir ahora aquí, donde les digo, ¿qué se evalúa? Para responder, ¿qué se evalúa? Le puse cápsulas informativas para apoyar eso ustedes mismos y lleguen a la conclusión. ¿Qué se evalúa? Yo he revisado en los programas que ustedes me dan, ¿qué se evalúa? Y todo el mundo, ¿qué evalúa? El puente, ¿qué evalúa? El sistema, ¿qué evalúa? La ley legislativa, ¿qué evalúa? ¿Cómo comunica, qué evalúa? ¿Cómo toca el instrumento? Pero, ¿qué se evalúa? Porque si no ampliamos el objeto de evaluación, todo lo demás se queda a nivel de diseño, pero no se lleva a la práctica. Hay que preguntar, ¿qué se evalúa? Lo segundo, y me gustó mucho la intervención inicial, ¿qué cosa es un criterio de calidad? Porque el criterio de evaluación es lo que salva esto. El criterio de evaluación es lo que a nivel nacional, Colombia dijo que eran estándares. Pero a nivel de educación superior, hay los criterios que hagan las caderas para evaluar. Pero, ¿cuántos criterios de calidad? Porque si me dices que hago un ensayo argumentativo, que me lo entreguen en Arial, en Negrita, a dos espacios, que sea por APA, que responda que hay ahí, no aparece lo mero mero, que es hacer un ensayo argumentativo, no hay un criterio de calidad. Si los criterios de calidad además tienen la parte técnica y no tienen todo esto que estamos diciendo, cómo el alumno se incorpora a la nueva tecnología, cómo el alumno es capaz de comunicar lo que sabe, cómo el alumno es capaz de tener orientación en el aprendizaje, cómo el alumno muestra responsabilidad social porque lo que pone está en función de la sociedad y no solo pensando en un nivel técnico, cómo el alumno además de esa orientación al aprendizaje es capaz de mostrar un desarrollo personal, ¿no? Que el desarrollo personal no es lo mismo que lo interpersonal. Interpersonal todo el mundo está, convivencia uno a uno, es un tema, nos vamos a estar juntos, la gente puede estar muy unido, riéndose y por dentro estar hecho leña, triste, suicidarse al otro día, ser ambicioso, ser egoísta, entonces lo intrapersonal también es muy importante con la gente, ¿no? No solo lo interpersonal. ¿Pero cómo se evalúa eso? Me decía Juan Carlos, con el que tengo un interés tremendísimo en trabajar con, estamos ya haciendo eso con ingeniería y sistema, me decía Juan Carlos, yo lo que quiero saber, porque me voy a tener que meter en esto, ¿cómo yo puedo contrarrestar el hecho que los alumnos se vayan, el hecho que decerte, es que también en la evaluación y la forma en que orienta la evaluación está contrarrestar el fracaso escolar? ¿Por qué? Porque si yo ni sé a dónde voy bien, ni lo tengo claro, o no están gradualmente estipulados los criterios desde que arranco en primer año y que arranco en segundo, claro que me frustro y no puedo, ¿no? No es la única causa, pero es una que incide, que veo que no puedo levantar las músculas esas y me voy. Pero te hablamos mucho de autonomía. Me decía Diego un día, autonomía son autónomos, ellos pueden hacer, no, 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 autonomía tiene grados. Un primer grado de autonomía es que me oyes las clases que yo doy y tomas notas. Pero un segundo grado de autonomía es el que hacen ustedes, te mando a leer y hacer ejercicios. Pero que te quedes ahí, ese es el segundo grado de autonomía, es primero. Porque el primero, cuando tú me oyes y tomas notas, ahí no hay autonomía. Cuando te mando a leer y hacer ejercicio, es el primer grado de autonomía. Pero cuando te doy referencias para que tú las busques, y traigas conclusiones, es un tercer grado de autonomía. Cuando te doy solo ideas claves para que tú generes y hagas eso, eso es otro grado de autonomía. Y cuando te doy problemas que ya desbordan, lo que hiciste en el aula, para que tú creativamente actúes, ya llegaste a un nivel superior de autonomía. Pero eso no se llega igual en primer año que en segundo, que en tercero, que en cuarto. Ni se llega cuando empieza, ni se llega el primer año. ¿Cómo se sistematiza? ¿Qué cosa es avanzar? Porque Estados Unidos dice práctica guiada, semiguiada y después libre. ¿Cómo se trabaja con eso para evaluar esos niveles de autonomía? ¿Qué es lo que hace un buen profesional? Porque si en definitiva te voy dejando a que sea lo que tú entiendas, no, eso no te lo puse yo, eso te lo pusieron mamá y papá con tus neuronas. ¿Qué te puse yo para enseñarte a ser un buen profesional? ¿Y cómo fui haciéndolo paulatinamente? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas tendríamos que verlas en qué se evalúa. Pero después le pongo otra pregunta, ahí la tienen. ¿Cómo se evalúa? Y esa es la pregunta que nos va a llenar de debate. ¿Por qué? Porque América Latina está lleno de qué. Pero la gente está urgida que le respondan cómo. Todo el mundo dice, sí, 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 ya me dijiste qué, pero ahora dime cómo lo hago. Ah, pero ese cómo lo hago, que también le estoy poniendo una cápsula informativa ahí, puede ser riquísimo. Y es lo que los maestros están esperando. Pero además es lo más difícil, porque después de cuatro siglos de especialización en América y catorce en Europa, que me llegues de pronto a decir que no lo hago así, que hago de esta forma, eso lleva a otra forma de tragarse esa cápsula. Ya no solo informativa, sino médica. ¿Sí? O sea, cómo lo hacemos. ¿Cómo se evalúan? Aprendizajes orientados a competencia. ¿Qué error tuvieron los países? Que dijeron, evaluación por competencia. Y los maestros empezaron. Pero, ¿cómo competencia? ¿Y cómo yo doy conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, internet, visita fábrica? Que eso no es competencia, que eso son aprendizajes. Pero Colombia lo dijo desde el principio. Colombia no se equivocó en eso. Colombia dijo, desde su modelo, tú lo lees y dice, aprendizajes orientados al desarrollo de competencia. Nadie se detuvo que en esa oración hay un modelo diferente a modelo de competencia, que ahora derivó en que no es lo mismo evaluar el aprendizaje, evaluar para el aprendizaje, que eso tiene que ver con que sea diferente por competencia o de competencia. ¿Sí? Cuando se le decía, Ana, te los quiero muchísimo, porque es un debate que hemos aprendido tanto en esa carrera de Derecho, ellos y yo que eso, ya estoy hasta empezar una carrera nueva. Entonces, a esta altura, no piense que la voy a dar en el cementerio. Quiere decir que cuando nosotros debatíamos allí, yo le decía, cuando ustedes me ponen, es un profesional que es capaz de manejar las leyes, hacer esto y lo otro, bueno, eso lo hace. Pero es un modelo de competencia. Porque si es por competencia, seguro que un especialista de Derecho en Colombia tiene muchas más demandas y muchas más responsabilidades que asumir, ¿no? Entonces, hay que tener claro cuándo es por competencia. Y el compromiso que tiene a fin por competencia es un compromiso de su humanismo y de su integralidad. Por eso tienen un área de formación integral, por eso tienen otra de integridad. Todas esas áreas que están surgiendo tienen un área de arte. Todas esas áreas que están diciendo tienen una excelencia. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no quieren un modelo solo funcional del mundo laboral, que quieren un modelo por competencia, que es el que busca la integración del ser humano. ¿Está? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, esas son las cosas que tenemos que discutir porque es lo que profesionaliza un cláutro profesoral. Si yo llego y les digo a ustedes, se pone así, se pone acá, se pone acá, podrán tener la herramienta, pero no están profesionalizados. Y este tema que vamos a discutir hoy es un tema que a nivel mundial la gente después derivó haciendo especialidades, haciendo maestría, haciendo doctorado, sobre cómo se evalúa un aprendizaje orientado a competencia en el mundo, Australia por sobre todo. Se pone acá, pero digo que es una fiesta que podamos nosotros especializarnos en esto, que podamos profundizar en esto, que salga de ustedes, yo decía, yo no se lo voy a descargar yo. Claro que cápsulas informativas son pastillitas, son cápsulas, pero ustedes verán que le van a despertar el apetito para seguir buscando cosas. Y cuando tengamos la segunda parte. Porque no sé si es porque a mí me gusta, no sé si es porque estoy enamorada de esto, pero es un mundo tan interesante saber cómo yo recojo la cosecha de lo que siembro en un aula, que eso es interesantísimo. Máximo en un momento que hay tanta información que estamos infoxicados, como decía Cornelia. Cornelia decía, la infoxicación es tener tanta información que no sé qué hacer con ella, no sé cómo la relaciono, no sé cómo cubrirla, solo hago lecturas diagonales, voy pasando de un texto a otro, que eso también me ayuda a la tecnología, pero después no sé cómo lo relaciono ni cómo yo produzco algo que quede en el extrato, la transformación de la esfera cognitiva, con eso, que muchos no lo saben, pero también tenemos que aprenderlo nosotros. Porque en el tiempo de nosotros podías incorporarlo más a la estructura cognitiva porque era más breve la información. Pero ahora que crece tanto, nos queda también trabajo que se quede en la estructura cognitiva. Entonces somos protagonistas de un cambio de era, donde también tenemos que ser protagonistas de cómo le damos la mano a la gente, que son los niveles de ayuda, para que pueda acceder a esos perdaños de manera más segura y con paso irresoluto. Estoy de fiesta, creo que podemos trabajar mucho, creo que incluso más allá de nuestros talleres, como bien decía Diego, podemos seguir debatiendo en estas cosas. Quiero que aprovechen bien este tiempito que me queda a mí de estar acá, porque no es que sea la panacea dorada, pero es que, bueno, sobre eso hice un doctorado, sobre eso me gusta, tengo plena fe de que ese es el cambio educativo en un país incluso. Nuestro país fue lo que nos tocó hacer para poder ocupar los primeros lugares educativos sin tener nada ni que comer. Entonces esto, como me parece tan interesante, queremos compartirlo con ustedes, queremos debatirlo y estoy convencida que ustedes lo van a enriquecer. Porque incluso yo lo traigo desde una visión muy local, pero ustedes lo tienen desde la pluridimensionalidad de esta universidad que sigue siendo una de las más importantes de Colombia. Entonces quiero que empecemos a ver ustedes mismos cómo lo van a hacer. La primera pregunta, ¿qué se evalúa? La segunda, ¿cómo se evalúa? La tercera, ¿cuándo se evalúa? La cuarta, ¿dónde se evalúa? La quinta, ¿quiénes? ¿y a quiénes? ¿Sí? La sexta, ¿con qué se evalúa? La otra, ¿y para qué? No, ¿por qué se evalúa? Cuando nosotros podamos responder a esa pregunta es cuando único podemos meter en el disco duro una orientación metodológica para nuestra carrera. Pero, ¿cómo responde esa pregunta? No, como la respondió César Col en Barcelona en los años 80 y 90 porque era otra forma. Aquí es cuando se asume un enfoque de aprendizaje orientado a competencias. Esas preguntas se revitalizan porque va cambiando el ADN de lo que quiero que aprendan. ¿Sí? Entonces, yo preferí no descargar. ¿Por qué? Porque ahí traigo muy sabiamente y muy cooperativamente lo doy las gracias a Gloria. Ahí nos tocó interactuar de qué le íbamos a presentar. Pero más que presenta, 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 power, 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 power. Yo prefiero que ustedes se sienten. Discutan entre ustedes y aquí al final cerremos cómo puede quedar la orientación metodológica de cada carrera a partir de esto. ¿Sí? Y les entregué unas cápsulas informativas que para mí tienen la esencia, tienen la esencia para que ustedes la organicen. Yo sé que ustedes les van a poner más de su cosecha. Pero lo que hicimos fue guiar la estrategia. ¿Y cuál es la actividad? Proponer aquí al final de la mañana cómo los jefes de carrera están pensando una estrategia metodológica. Si es metodológica es explicarnos cómo para orientar a sus maestros en este cambio evaluativo. Porque en esas cápsulas que les di hay cosas que puedo pasar a vuelo de pájaro pero hay otras en las que me tengo que detener y me tengo que detener según las características de mi carrera. Entonces yo quisiera que en parejas discutieran el material. ¿Por qué digo en parejas? Porque después se van a separar y hacerlo para cada carrera. Pero no se olviden de esto. Nada se queda si no se verbaliza. Hasta que yo no tenga que verbalizarlo con el otro no lo organizo en mi mente y eso es pensamiento y lenguaje. Entonces cuando lo verbalizo con el otro y lo discuto es cuando puedo llevarlo a la mía. Esas clases que es tiempo y tiempo y tiempo los alumnos yendo, yendo, yendo y no hay un momento en que verbalicen entre ellos está condenado a fracasos. Hace falta que entre ustedes escojan su pareja. A ver, cada cual escoja su pareja. Aquí como en todo no se valen tríos, son parejas. Trío no, aquí yo no. A ver, pero si ustedes tres, ustedes dos. ¿Cómo seguiste? ¿Cómo seguiste? ¿Bien? ¿Te sientes bien? A ver, vamos a poner primero que tengan dos. Si nos sobra alguno lo ponemos un trío. A ver, dos. Es una lástima. No me píjense entrar y salir porque esto es muy importante. A ver, dos. Ustedes dos. ¿Tú con quién iría, Adriana? Ustedes dos. Proceso y política. Imagínense. Qué bien eso. A ver. ¿Eh? ¿Quién se tiene que ir? ¿Adriza tiene que ir? Alejandra, ¿tú eres la que tiene que salir? Mecánica. ¿Tanto que te necesito? Bueno, está bien, está bien. Entonces los tres. No vamos a hacerlo hasta el final. Vamos todos primero a discutir qué se evalúa. Y ahí están las cápsulas. Cuando lees las cápsulas se ve. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa? Primero vamos a qué se evalúa. Bien. ¿Quiénes vamos a participar en esto? Eso sí me interesa mucho. Que nos quede claro lo que vamos a hacer. ¿Qué se evalúa? ¿Saben por qué? Bueno, por ahí se empieza. Pero el reto, está discutiendo el mundo entero, es cómo se amplía el objeto de evaluación. ¿Sí? Para después ver cómo se hace. Porque se ha hablado de competencia, pero no se ha ampliado el objeto de evaluación. Y al no ampliar el objeto de evaluación, hay un divorcio entre lo que se escribe y lo que se hace. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué se evalúa. Qué se evalúa para evitar ese divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Empezamos. ¿Opiniones? Por acá. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién inicia? Adelante. Adelante. Vamos a escuchar a Adriana. Nosotros pensamos en como una especie de descriptor de qué se evalúa cuando se asuma un enfoque basado en competencias. Entonces acordamos o pudimos llegar al acuerdo de la capacidad de integrar diferentes conocimientos y habilidades para la consecución de un objetivo. A ver, Adriana plantea que ella piensa que una de las primeras cosas que hay que evaluar es qué capacidad tiene el alumno de integrar. A ver, qué capacidad tiene el alumno de integrar. ¿Tengo con qué escribir aquí? Ella dice que lo primero está evaluando una competencia genérica, no está evaluando una, está vinculado al específico a qué capacidad tiene de integrar. Es claro, eso hay que evaluarlo. Pero ¿dónde se ve eso? ¿Dónde el alumno tiene capacidad de integrar? ¿Dónde se ve? Porque puedo decir qué capacidad tiene de integrar y ponerle un papel, pero ¿dónde se ve eso? Cuando ejecuta desempeños. Pero, cuando yo estaba intentando responder esa pregunta, lo que yo decía es la competencia en qué se expresa en tres dimensiones, las habilidades, los conocimientos y las actitudes y las actitudes. Sí, no, la competencia no se expresa en esas tres dimensiones, la competencia necesita esas tres dimensiones como insumo para poder expresarse. ¿Sí? O sea, expresa cuando se la list en tres dimensiones. Sí, la competencia requiere de esas dimensiones, requiere de esas dimensiones. ¿Tengo que evaluar esas tres dimensiones? Claro, claro, estamos empezando a preguntar ¿qué se evalúa? Ella dice, pues estoy evaluando la capacidad de cómo lo integra. Voy acá. Yo voy a ir poniendo un orden espacial lo que están diciendo. Fíjense. Juan Carlos dijo aquí. Adriana habló aquí. Un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo organizamos eso porque lo que dijo Adriana es ¿qué capacidad tienes? Capacidad de integrar. ¿Dónde el alumno integra todo? Cuando se desempeña integradoramente y cuando se desempeña integradoramente cuando enfrenta una situación de desempeño porque no es cualquier conocimiento cualquier habilidad y cualquier actitud ¿no? ¿Estamos? Si yo estoy dando un ejemplo vengan para mí estoy dando las clases de planeación didáctica con ustedes mi contenido y le pregunto ¿qué es la planeación? ¿cuántas partes tiene? ¿qué modelos pueden tener esto? ¿estoy donde está Adriana o donde está Juan Carlos? ¿Dónde está Juan Carlos ¿verdad? ¿Estamos? Entonces ¿qué quiero? que si Adriana dice que lo que ella evalúa la capacidad de integrar tiene que ser que eso lo está evaluando cuando el alumno se desempeña ¿cuándo yo me desempeño? Cuando en lugar de decir ¿qué es la planeación? ¿cuántas partes tiene? ¿a qué le llamamos? ¿qué modelos existen? Fundamente tu respuesta es cuando elabora una planeación didáctica creativa por competencia No, no me entendí yo no creería yo no lo veía así yo lo que estaba intentando explicar era que tengo que evaluar las tres y cuando tú me preguntas yo nada más veo una de las tres cuando vos lo planteas como ¿qué es la planeación? yo de pronto estoy evaluando conocimientos claro pero que está bien que hay que evaluarlo estoy evaluando posiblemente una habilidad que esta habilidad memoriza claro que hay que evaluarlo en un nivel muy bajo que yo estoy diciendo que sea peyorativo o despectivo pero yo creo que no las estoy evaluando integralmente entonces cuando yo veo que cuando yo quería expresar eso era que uno en la evaluación tenía que buscar la forma integral las tres dimensiones de la competencia pero lo que tú estás hablando está bien no, no, no espera un momento lo que estás haciendo está bien y lo que ella está diciendo está bien lo que estamos hablando de diferentes niveles de aprendizaje tú estás refiriéndote a cómo integras los conocimientos las habilidades de actitud de ver cómo te quedó eso es un tipo de evaluación pero ese es uno si fuéramos a organizar no tienes que empezar por ninguno pero este es uno ¿no? lo que tú estás preguntando es conocimientos habilidades actitudes ¿cómo yo logro que tú eso no lo digas separado sino que se vea que lo estás relacionando lo estás integrando ¿verdad? ahí te refieres bien, claro eso hay que hacerlo y ahí eso también responde a qué se evalúa ¿no? ahora vamos a ver cómo se amplía ese objeto de evaluación esa es una lo que está diciendo Adriana capacidad de integrar en desempeño integrado capacidad de integrar termina de leer tu propuesta Adriana capacidad de integrar la capacidad de integrar diferentes conocimientos y habilidades para la consecución de un objetivo la consecución del objetivo ¿cuál es el objetivo final de la unidad? que te desempeñaras con eso por eso es competencia ¿no? ¿estamos? ya cuando ella se refirió dice ver cómo cubriste el objetivo final que era que te desempeñaras en esa parte ¿verdad? ese está aquí aquí ¿cómo enfrentas una tarea de desempeño? ¿estamos en desacuerdo que son cosas que se evalúan? ¿no verdad? sí se evalúan ¿qué dice Juan Carlos? tengo que evaluar qué conocimientos qué habilidades qué actitudes necesitas para eso lo que dice Juan Carlos y lo que dice Adriana nos va a llevar a otra bronca a otra necesidad que ustedes verán en el material unos dicen evalúo los conocimientos separados otros dicen lo evalúo ahí abajo en el desempeño y la autora que les puse ahí dice no hay conocimientos que hay que evaluar como dice Juan Carlos allá arriba separado e integrado porque tengo necesidad de ver cómo está eso antes de que te metas de lleno a desempeñarte en cosas integradoras ¿sí? ¿estamos? la autora que están leyendo ahí van a tener tiempo que ella dice ahí ahora con las competencias cuando la gente dice no voy a evaluar allá abajo su desempeño y de ahí voy a sacar qué conocimientos tiene qué habilidades qué actitudes ella defiende no yo también eso se podrá hacer pero yo prefiero que también haya una parte de la evaluación dedicada a que conoce qué habilidades tiene cómo integra eso cómo está la relación y después entonces yo le voy a evaluar cómo integra eso en un desempeño ¿está? son dos posiciones en el mundo pero en el aula nosotros en el aula hacemos muchas en el tema de los conocimientos porque somos los profesores que conocemos el tema y hacemos un presupuesto y también hacemos un énfasis en que se desempeñe y le ponemos problemas completos pero lo otro es inducirle los valores evaluarse los raíces y tenemos mucha dificultad ahí va puede ser muy responsable puede ser un líder pero en mi curso yo no impacto eso ni lo que está diciendo está diciendo otro elemento de que se evalúa que me dice cómo se evalúa las actitudes ¿no? cómo se evalúan valores y actitudes él habló fundamentalmente del valor de la responsabilidad ¿verdad? y viene aquí esto vendría aquí ¿no? yo lo pondría acá ¿qué se evalúa? actitudes y valores él habló de la responsabilidad para no dejarlo así si es responsabilidad no ponerle al alumno muestra que eres responsable ¿no? ¿qué cosa es responsabilidad? exacto concretamente eso es ser responsable asumir las consecuencias de lo que estoy proponiendo fundamental porque cuando tú le pongas ese criterio al alumno no le pongas es responsable tiene que saber qué cosa es lo que es responsable porque eso se lo va a dar a otro mundo y cuando termine no se va a quedar en causas y análisis si no se va a meter de lleno en consecuencias y al meterse de lleno en consecuencias se va a meter en la problemática social quiera lo no ¿está? las consecuencias lo que hace y acostumbrarse en su formación a que las consecuencias lo que yo hago son determinantes como profesional ¿verdad? tanto como persona como profesional o sea no es ponerle solamente responsabilidad sino cuando voy a evaluar eso ¿qué se evalúa? dime en qué forma me vas a manifestar la responsabilidad y bien decía Nicolás muy rápido responsabilidad de manera muy sintética es asumir los efectos las consecuencias de lo que hace ¿verdad? por tanto cuando hace el criterio de evaluación tiene una actuación responsable demostrando cómo asumir las consecuencias de su propuesta ¿sí? ¿estamos? y cuando todo el mundo empieza a hacer eso estás haciendo un profesional que no solo se queda con los hechos sino que está de lleno metiéndose en cumplir algo que está escrito que es que la responsabilidad es un valor clave de la universidad para que no se quede en pura laraca ¿no? la responsabilidad es hacer lo que tiene que hacer hacer que no lo haga y sea muy consciente que no lo haga es hacer lo que tienes que hacer y asumir las consecuencias de que lo hayas hecho o no lo hayas hecho porque entonces ahí también te analizo que fuiste responsable o irresponsable ¿verdad? porque responsabilidad concretamente señores va ahí cómo la persona asume las consecuencias y los efectos de aquello que está haciendo ¿no? lo asumo responsablemente ¿verdad? lo que quiero decir con esto es que no me pongan muestra que es responsable porque te vuelves a quedar en que se evalúa no, eso está escrito en el modelo ¿cómo? pues si el criterio es cómo te lo voy a evaluar qué manifestación de la responsabilidad y ya el alumno sabe que si eso se le va a evaluar él cuando hace eso también tiene que meterse de lleno en análisis de causas y consecuencias ¿no? de ese fenómeno ¿está más? es uno de los ejemplos no es rígido pero lo que quiero poner el objetivo no es que sea con responsabilidad o que sea con audacia sino que no me pongas la palabrita por ponerla porque si no no ayudas a nadie con el criterio de evaluación que también que la responsabilidad es que asumas con compromiso que está muy compromiso ético está muy unida la responsabilidad es que asumas con compromiso ético tus actos y que asumas esas consecuencias ¿sí? ¿qué quiero decir? ¿cuál es el valor metodológico que estoy diciendo? que está bueno de poner palabritas como pone la gente y dice yo lo puse pero después yo tampoco sabe a qué se refiere eso por tanto no lo hace porque la gente hace lo que me vas a evaluar ¿está? el objetivo es que los maestros te dicen sí, yo lo hago yo lo hago y me lo han visto ahora en los cursos y cuando yo le digo a ver qué hace yo lo puse y evalúo del alumno su responsabilidad su audacia y su tolerancia porque así lo puse en el perfil y ahora te digo ¿cómo evalúas eso? ¿cómo es responsable? y me dicen ahí siendo responsable volvemos a quedar en lo mismo ya lo declaró a FIA ahí arriba en el modelo macro ya está en el meso y a mí que me toque evaluarlo tanto en el meso como en el meso con el micro lo que hago es repetir las palabras pero no la acción entonces se queda igual es lo que quiero decir de qué se evalúa ¿está? vamos a otra fíjense por dónde vamos me dijeron qué se evalúa en la esfera de conocimiento y habilidades qué se evalúa en la esfera de actitudes y valores qué se evalúa en capacidad de desempeño fíjense que ya van saliendo tres cuestiones que me hace ampliar el objeto de evaluación porque hasta ahora el objeto de evaluación nada más decía los conocimientos y las habilidades que te doy en la materia ¿no? ¿estámos? y mi objetivo es que vean cómo lo vamos ampliando dime adelante todas las que quieran aprovechen ahora en el currículo le voy a colocar al estudiante cómo lo voy a evaluar entonces le voy a decir tu responsabilidad es importante y la voy a evaluar de esta manera no, cuando pongo el criterio pongo ejecuta tal cosa y tal cosa con responsabilidad mostrando que asume las consecuencias de la propuesta que realice ¿no? ¿no? ¿cómo lo voy a evaluar también en el currículo siempre hay un apartado que dice se te va a evaluar de esta manera en el nivel micro se va a decir así en el nivel meso aparece que se va a evaluar la responsabilidad pero en el micro si lo especificas si quieres que eso tiene mucho peso si se lo especificas en su parte microcurricular que es lo que le vas a dar peso a ver Nicolás ¿qué es evaluar? ¿qué cosa es evaluar? evaluar es estimar apreciar calcular y emitir un juicio de valor o mérito a aquel producto que me entregaste eso es evaluar ¿sí? en esa definición es supremamente importante porque es que nosotros tendemos obviamente por la labor por el día a día normal tendemos a confundir evaluar con calificar ahí vamos ahí también esa pregunta también entonces yo no tengo o sea yo puedo evaluar actitudes y de hecho lo hago todo el tiempo y es mi responsabilidad como profesor independientemente de que eso tenga efecto o no en la calificación claro claro yo sí tengo que ser responsable de poder decirle a un muchacho cuando cuando él a pesar de tener ciertos conocimientos o incluso dominar ciertos procedimientos no tiene actitudes para hacer las cosas hay algo importante que acaba de decir Nicolás las actitudes y los valores no se evalúan igual que la esfera cognitiva ¿sí? no se evalúan igual yo le hice a ustedes la historia de que en Cuba un tiempo que decía ay había que evaluar los valores que se le resienten a los muchachos y como vi que entraba un bus recuerden una sola vez al día ¿recuerdan esa historia? que yo le decía un bus una sola vez al día ese pueblito ahí cerca de la ciudad y la profesora tenía que dar un informe de los valores que le faltaban a los alumnos que se fue a la parada del bus y que los alumnos estaban se subían por las ventanas empujaban al otro y ella hizo un informe ya sé el valor que le falta a mis alumnos es la solidaridad y yo decía doctora lo que le falta a tus alumnos es un bus otro bus más tú no puedes decir que porque se estaban matando para subir al único bus que se le va y lo dejas durmiendo en el parque que no tiene solidaridad eso es evaluarlo como si fuera una tarea eso no es una tarea las actitudes y los valores se evalúan diferente y llamaba la atención aquello puede ser incluso que no por eso como se habla en Estados Unidos se dice desempeño de tarea y desempeño contextual ¿cuál es el desempeño de tarea? la situación problemática que te puse la actividad integradora que te puse lo que vas a enfrentar o la pregunta que te hice investigar ese es un desempeño de tarea ¿cuál es el desempeño contextual? que no te lo evalúo siempre en situ ¿qué quiere decir? puede haber una tarea que yo te evalúe actitudes en situ si eres limpio si eres responsable si eres dedicado eso es la tarea pero hay muchas otras que no te la puedo evaluar en situ en la tarea por eso le llaman desempeño contextual porque es a través del contexto la labor de la escuela la labor de la universidad la labor de los profesores la labor de lo que hace que vamos trabajando para que vayas evolucionando en tus actitudes aunque eso no esté registrado todavía en que eso lo voy a traducir en una calificación ¿estamos? sino en una valoración ¿bien? y que si tiene que ser colectivo para que no diga en la misma escuela que de Juan Carlos uno diga que el alumno es muy altruista y es el otro ese mismo diga que ese alumno es egoísta porque lo está haciendo individual no se supone que están haciendo entre todo el colectivo cómo fue evolucionando ese alumno y cómo fue avanzando ¿estamos? entonces esto es importante las actitudes y los valores forman parte del desempeño contextual un material que yo les estoy entregando les mandé a hacer a ustedes ahí aparece ¿qué cosa es el desempeño contextual? ¿y qué cosa es el desempeño de tarea? ¿sí? el desempeño de tarea prevalece lo cognitivo y el desempeño contextual prevalece la personalidad las actitudes los valores que se yo ¿no? el informe de desempeño contextual es más del colectivo que va avanzando y el empeño el desempeño de tarea es específicamente en esto que hiciste que no pusiste ¿está? y ambos forman parte de hay tres tipos de desempeño del material que yo le di desempeño de tarea desempeño contextual y desempeño de conductas contraproductivas que es el negativo no te interesa te vas a merendar llegas tarde sacas un celular para estar chateando con el otro y respetas al maestro no vienes nunca sin embargo quiere que te den el máximo ¿sí? ¿está más? desempeño de conductas contraproductivas yo le estoy preparando un material que me decía Gloria que si se lo van a entregar para que lo tengan antes del proyecto 50 que se lo van a entregar esta semana preparé el material y una de las preguntas es ¿qué es un desempeño y cuáles son los tipos de desempeño? y otra pregunta es ¿qué es evaluación y cómo se manifiesta? ¿no puede repetir en qué es evaluar pero no más sí ¿qué es evaluar? evaluar es estimar apreciar calcular para emitir un juicio de valor sobre el mérito o no mérito de la producción o el objeto que se evalúa ¿sí? de la producción o el objeto que se evalúa ¿sí? miren a mí me están pidiendo ahora un material para qué que voy a decir en el panel y yo le puse un procedimiento estrella y por qué puse un procedimiento estrella que ustedes lo van a tener aquí porque es un procedimiento de evaluación de cinco puntas y la primera punta de la estrella es ¿por qué tener en cuenta evidencias recogidas sistemáticas por diferentes fuentes y emitir juicios es lo que caracteriza a una evaluación de aprendizajes orientado a competencia y empiezo ahí para decir ¿qué es evaluar? evaluar es emitir apreciar estimar calcular un objeto para emitir juicios de valor sobre su mérito o no ¿verdad? ahora eso se hace siempre pero ¿qué diferencia tiene cuando es por competencia? ¿qué diferencia tiene lo que hemos hecho siempre cuando es por competencia? a la diferencia que tiene eso cuando es por competencia es que la competencia y la evaluación por competencia se caracteriza por dos cuestiones fundamentales una tiene que recoger evidencias si no recoge evidencia es la evaluación tradicional y convencional ¿sí? pero ¿qué cosa es evidencia? ahí le puse a ustedes qué es evidencia de conocimiento y qué es evidencia de ejecución lo tienen en materiales que tienen ahí delante de ustedes ¿sí? evidencia de conocimiento no es que me repitas conocimiento evidencia de conocimiento tiene que ver con cómo evalúas la información qué sabes qué no sabes cómo tienes autodiagnosticado qué te falta por saber cómo actúas cómo relacionas las fuentes ¿sí? porque que me repitas que es un sistema un conjunto de elementos interrelacionados entre sí eso no es evidencia eso es un sistema pero no es evidencia que sabes porque puede ser que después se te olvide eso y no lo puedas aplicar cuando te pongas una situación para aplicar lo que es sistema ¿no? entonces ¿qué es una evidencia de conocimiento? ¿y qué es una evidencia de desempeño? evidencia de desempeño no que ejecutes como yo te lo di ese desempeño sin competencia desempeño con competencia es que seas capaz de enfrentar situaciones nuevas diferentes a aquellas que yo te di ¿sí? y entonces eso es evidencia de desempeño con competencia ¿verdad? por eso que otros países saben que dicen que van a evaluar creatividad comunicación colaboración y criticidad y dicen que esas cuatro cosas que son las cuatro C de varias universidades es lo que permite que tengas un desempeño con competencia y muchos trabajan evaluando eso ¿ok? casi que no pudiera lo que es pero sabemos que no podemos evaluar memoria hay que evaluar memoria o también se evalúa hay que evaluar memoria pero memoria mecánica pero no memoria mecánica hay que evaluar memoria pero no memoria mecánica sino la memoria constructiva en eso los psicólogos nos pueden ayudar mucho ¿qué es la memoria constructiva? ¿cómo relacionas lo que hiciste y cómo eres capaz de comunicarlo con tus palabras? ¿no? en el caso de las varias cuantitativas que unos dejan sacar fórmulas y las mismas materias otros no van a sacar fórmulas si pueden sacar y no son de libertad siempre entonces los estudiantes dicen pero es que deja sacar fórmulas y ¿por qué aquí no nos deja si ya no tenemos que aprendernos la escuela de memoria? pero fíjate que ahí hay un desconocimiento de los maestros de los tipos de contenido porque hay contenidos conceptuales y factuales los contenidos conceptuales no se pueden aprender de memoria no se deben aprender de memoria pero los contenidos factuales que son fórmulas fechas y estos son los únicos que pueden aprenderse de memoria y hasta consultarse ¿no? los factuales los factuales ¿cuáles son los contenidos factuales? miren si yo digo que la revolución francesa que el 18 brumario eso es esa fecha y no otra ¿ya? sí esa y no otra ¿no? entonces los contenidos factuales son los contenidos de facto eso sí se puede aprender de memoria que son las fórmulas ¿sí? que son las fechas que son los datos lo mismo puedes sacarlo que no sacarlo ¿no? pues lo mismo lo mismo pero está en autonomía que no lo puede sacar o no lo puede sacar eso depende del maestro si quiere ejercitarte pero esa sí no es memoria mecánica yo les decía a los abogados gracias fue hay cosas que no puede que los estudios se aprendan de memoria porque es un libraco gordo así es más consultivo ¿no? la resolución tal es consultiva ahora ¿cómo se actúa legislativamente para ser justo? eso sí no se aprende consultivamente ¿está? estas son cosas que hay que tener en cuenta los contenidos conceptuales no se pueden aprender de memoria ¿por qué? porque te puedo decir ¿qué es un sistema? un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí esos elementos son insumo, mecanismo, conversión o proceso, salido, producto y retroalimentación ¡ay qué bien! como sabes que es un sistema y después te diga Nigeria hizo un diagnóstico de salud y a partir del diagnóstico de salud informó que hizo acciones pero después dijo que no había podido triunfar porque no tenía enfoque de sistema argumento y me declamas que es un sistema con una gran poesía y cuando te sale una situación para que expliques por qué no tiene enfoque de sistema dice eso no me lo dieron entonces no te puede eso no es evidencia de conocimiento así que sabes perfectamente que es un sistema pero no sabes cómo se usa eso en la vida diaria y qué tiene que ver con la sociedad o con un sistema mecánico o un sistema social o un sistema biológico entonces no sabes lo que es sistema recuerda lo que es sistema mire podemos garantizar hasta que los alumnos graduados sean capaces de recordar aplicar y transferir lo que conocen a nuevas situaciones eso es un primer criterio de evaluación importante entonces hay que recordar si no recuerdas la memoria constructiva no te queda nada pero una cosa es la memoria constructiva y otra es la memoria mecánica quien me lo pregunta te lo repito y cuando tengo que usarlo no sé nada de eso eso si no ¿verdad? pero memoria constructiva miren ¿cómo recuerdas? aplicas y transfieres ahí estás pasando por tres esferas de la clase mira por estas ¿cómo recuerdas constructivamente? y ¿cómo aplicas? y ¿cómo lo transfieres? ¿si? y eso es un criterio ¿cómo recuerdas? ¿cómo aplicas? y ¿cómo transfieres a nuevas situaciones? sería un criterio divino de evaluación más allá del simple objeto ¿no? ya no es solo que manejes la cómo se hace el puente no es solo que manejes cómo se hace el diseño sino ¿cómo tienes esa capacidad que es la que te permite aprender a lo largo de la vida? ¿si? pero yo te voy a tener que enseñar que para recordar no es mandarte y mandarte a leer cómo relacionas esa información cómo extraes lo esencial de ella ¿no? segundo ¿cómo evalúas razones a nivel elevado para argumentar enjuiciar y resolver problemas? ese es otro criterio de evaluación importante no simplemente lee ni anota ni di ¿cómo evalúas eso? ¿y cómo razona para si te sirve no te sirve? ¿cómo argumentas? que es plantear una idea y escribir y metir argumentos ¿cómo resuelvo problemas? que es identificar el problema o plantearlo analizar varias alternativas tomar una posible solución ponerla en práctica y comunicar eso es un criterio pero si el alumno todos no lo hacemos así nunca va a aprender a hacer eso ¿está? y no tengo que poner todo tengo que poner al plantear su propuesta evidencia que sabe argumentar las ideas y que aplica a la estructura de resolver problemas con que aplique la estructura de resolver problemas ya el alumno sabe que toda la escuela completa tiene que saber que para plantear un problema tienen que saber cómo se plantea el problema o se identifica cómo se analizan varias alternativas cómo se escoge una y se pone en práctica y se comunica el resultado si no te enseño a hacer eso nunca te estoy enseñando a evaluarte a resolver problemas aunque esté escrito como un criterio ¿no? ¿bien? vamos al otro comunica como profesional comunicarse como profesional por escrito oralmente y usando medios electrónicos cuando yo te pongo los criterios de evaluación cuando te he puesto eso se va a ampliar el objeto de evaluación más allá del contenido del tema ¿si? vamos al otro ¿cómo estás autodiagnosticando tus necesidades de aprendizaje para satisfacer la autonomía? si no te pongo eso si no te lo evalúo eso el alumno nunca lo va a hacer y en la escuela nunca se va a decir que se trabaja así y todos los maestros tienen que saber que esos son indicadores que amplían el objeto de evaluación ¿si? y tiene que hacerse ley y sistematicidad en la escuela y práctica colectiva todos de la mano incorporando estos criterios y dándole el peso que lleva porque si están quejándose hace tiempo que sueltan los alumnos solo que vienen una sola vez y que no estudian y no hacen nada es porque están faltando estos criterios que son los que condicionan la calidad de lo que vas a hacer cuando estés solo ¿están? vamos al otro ¿cómo aprovechan la tecnología online y los dispositivos actuales móviles para tu trabajo aprendizaje y desarrollo profesional? y aquí viene un talón de aquí que yo tengo ¿cómo te metes más en la tecnología? para que estés actual con los mundos porque si no estás perdido si esos cinco criterios o parecidos no están incluidos en mi escuela no estoy aplicando una evaluación del aprendizaje orientado a competencias y no estoy hablando de criterios de calidad como decía al principio que leyeron porque criterios de calidad tienen que ver con eso no simplemente con que ejecutes el puente con que tengas los procedimientos con que seas el gurú de la ingeniería civil que seas el gurú de la ingeniería de sistemas que seas el gurú de la ingeniería mecánica en su parte especializada pero que como te vayas de aquí no puedas seguir aprendiendo a lo largo de la vida ni seas un profesional bien teso como el profesor que te está dando clase ¿está? hay un asunto de estas digamos grandes digamos dimensiones de la evaluación ampliada que me llama la atención y es el asunto de la transferencia yo encuentro que es muy complicado a veces que los estudiantes logren ese nivel digamos de entender que en esta situación hicieron desarrollar una habilidad y que después esa habilidad puede volverse a exigir en un escenario distinto a aquel en el que él aprendió pero incluso digamos también esta dificultad de tener el estudiante de tomar lo que aprendió en un curso por ejemplo anterior y actualizar en el curso siguiente ¿cierto? esa dimensión de la transferencia es muy compleja la transferencia siempre ha sido discutida en el nivel mundial por su complejidad pero por eso el enfoque de competencia dice que adquiere recursos conocimiento habilidad y actitud los movilizas porque movilizar es lo que te enseña a transferir ¿qué cosa es movilizar? movilizar es ejecutar por rutas alternativas como decimos en muchos países para enseñar a transferir hay una etapa hazla como yo lo hago hazla en situaciones parecidas como yo lo hago hazla en situaciones diferentes como yo lo hago y eso es lo que es el desarrollo de una secuencia eso es lo que te prepara para la transferencia hazlo como yo lo hago claro que si es contenido no puedes hacer contenido nada más no puedes hacerlo pero si son situaciones situaciones para que fundamentes si es ciencias sociales situaciones para que ejecutes situación de problemas mecánicos situación de problemas civiles pero hay una parte que es hazlo como yo lo hago hazlo en situaciones parecidas a lo que yo lo hago hazlo en situaciones diferentes a lo que yo lo hago y cuando ese proceder se sistematiza es que te estoy preparando para la transferencia pero hay una pregunta es esa secuencia debería ser entre diferentes asignaturas o debería ser transversal o debería estar en todas las asignaturas eso debe ser transversal porque es enseñarte a transferir pero forma parte de la metodología del docente pero forma parte de la segunda parte hay una parte de la metodología del docente que es la primera parte es adquiriendo recursos a ver que yo tengo tres unidades didácticas mi primera unidad enseñarlos a planear la primera unidad van a trabajar conocimientos habilidades actitudes experiencias visitas a la fábrica debate entre ustedes porque todo eso estoy que traes apropiate si pero ahora estás así estás indigestado necesito que eso se movilice entonces viene una fase de mi intervención y tiene esa intervención universitaria donde viene la fase de movilización movilización reúnase vayan por equipo vayan a la fábrica hazlo como yo lo hago hazlo en situaciones diferentes a lo que yo lo hago hazlo en situaciones como las mías y después viene una fase de cierre ven y defiende situaciones o problemas profesionales o lo que quieras que voy a ver como estás en eso son las tres fases de formar un profesional competente bien en la primera fase que es la que más conocemos nosotros estos son los conocimientos estas son las habilidades estas son las actitudes vete para la fábrica vamos a hacer ejercicio debatan entre ustedes porque es una riqueza como bien decía Juan Carlos yo quiero que tenga conocimiento habilidad y actitud pero integrado que no sea simplemente estar suma a suma adquirir recursos de manera integrada pero después esa unidad didáctica tiene otra fase vamos a movilizar que necesito prepararte para que transfieras cuando no esté yo porque tú eres competente no cuando lo haces como yo te lo di tú eres competente cuando lo haces en situaciones diferentes a las que yo te lo di ¿si? por eso se dice que el enfoque competencial pasa por estas fases miren fase de rutinización ¿cuál es la fase de rutinización? no es hacerlo mecánicamente es que aprender se aprende haciendo ustedes tienen eso bastante experiencia ¿no? es la adquisición de recursos haciendo ejecutando fundamentando ¿si? fase de rutinización que ahí sí necesito a veces cuestiones mecánicas a veces necesito fórmulas a veces necesito pero más bien la rutinización es aprender haciendo ¿si? y es lo que es la adquisición de los recursos conocimiento habilidad actitud de manera integrada pero esa fase de rutinización tiene que seguir seguida de una fase de significatividad ¿qué es significatividad? aplícala a la vida a la profesión vamos a hacer actividades vamos a ver lo más cerca posible vamos a sacarnos del conocimiento escolar para que salga en realidad a donde tiene que salir el contexto ¿no? pero después la significatividad viene otra fase una fase de actualización ¿qué es esa? hazlo ahora en situaciones como las que yo no estoy y después viene una desperticia ya tú lo haces con la mano la cintura los ojos cerrados y me voy para otra unidad por eso no me venga que tres minutos ve esto y esto y otro pero eso tampoco puede tener una longaniza de contenido en un programa un programa académico cuando lo estamos haciendo no puede tener una longaniza de contenido porque no podrías hacer esas fases y es la diferencia y es la diferencia de que obtengas mucho contenido a que trabajes por competencia ¿está? siempre recuerda que tú eres competente no cuando lo haces como yo te lo di sino cuando haces situaciones diferentes a las que yo te di y para eso necesito otro tipo de criterios ¿bien? van siguiéndome porque me están mirando si te hubieran mirado un bicho raro pero todos juntos no eh eso es para eso tiene 48 horas tienen ustedes ¿no? y en 48 ahora no termino yo en 48 ahora pongo la semilla de eso otro tiene que seguir ¿sí? esa es toda la carrera eso es toda la carrera en mi curso él no lo haga en forma autónoma todavía puede que en mi curso apenas si alcance a hacer esa primera parte de repetir ya lo repite sigue para otro curso claro así es así es pero así es por eso yo digo que la autonomía la autonomía es esta te lo cuento todo cuando te lo cuento todo no hay autonomía te doy la información pero te mando a que leas y busques primer grado de autonomía te doy las referencias claves de esto para que tú empieces a procesar y a buscar en forma se va a hacer tercer nivel de autonomía te doy solo la referencia no las ideas claves para que tú inventes cosas con eso y empieces a ejecutar y ponerse y por último te voy a enfrentar problemas profesionales totalmente autónomos que vas a defender públicamente o vas a ir a la fábrica o vas a hacer pero de eso no se hace en un solo curso por eso se dice que quien hace los programas miren yo estoy muy preocupada porque creo que están rediseñando ahora me decía el doctor que están rediseñando si rediseñar un programa por competencia no es quitar la palabra objetivo ponerle competencia tener en cuenta todo esto si responsablemente creemos que hacer un programa por competencia es nada más llegar y decir quita esto y pon esto otro estamos hundiendo a la universidad porque este análisis de que es lo mismo que dice él en qué etapa lo hago yo eso tiene que venir desde lo que hacen los programas ¿si? a qué niveles estoy yo profundizando a qué niveles se suelta más en todas puede ser que esté pero a un nivel más bajo en el medio ya más alto y cuando ya pasas de tercer año para allá se supone que esto si sea todo el mundo integrando todo eso ¿si? ¿estamos? pero conscientemente te estoy evaluando esos criterios y te los estoy certificando y es lo que estamos discutiendo ¿está? porque eso no se logra en una sola unidad claro lo que no puede ser que eso esté puesto en todos los programas y está puesto lo vamos a poner a nivel de de universidad completo lo que estamos haciendo de rediseño y que nadie lo haga en sus clases y nada más lo ponga en el papelito porque sigue siendo la misma universidad de 58 años ¿si? ¿me van entendiendo la idea? y eso tiene que ver con un jefe de carrera bien teso que empiece a ver ahí cómo se empieza a movilizar cosas en su carrera con esto aunque sea poquito a poco ¿bien? yo si ustedes lo voy a poner a un criterio ¿cómo me recuerda? aplica y transfiere lo que conoce a nuevas situaciones ahí si tienes que arrancar eso no vas a esperar que llegues por allá pero claro a los niveles de que estás empezando es que creía que estaba con el pizarrón de cubo dándole piñazo a él ¿bien? y entonces aquí el hecho pero a determinado nivel el hecho de que tú simplemente no pongas cosas sino que le enjuicies y evalúes información eso es de que te arrancas porque cuántas cosas te mandan a leer que después el maestro tiene que decir sí, pero eso es de tal país y tal autor que no es bueno eso es porque no hemos trabajado todo el mundo como se evalúan fuentes ¿no? el hecho de que tú te comuniques como profesional por escrito y usando medios es de todo el mundo guiado por la parte de humanidades por el programa que se quiere hacer rector de habilidades comunicativas pero todo el mundo tiene que trabajar con que el alumno se comunique oralmente y por escrito que vayas autodiagnosticando qué necesitas para ir siendo más autónomo eso sí ya el alumno tiene que decir que me falta esto que me falta yo no quiero todavía yo lo que quiero que tú sepas cuando tienes problemas hasta que no te autoconozcas no puedes mejorar ¿no? lo que pasa es que todo no se trabaja a un mismo nivel de desarrollo lo importante es que sepas que ya estoy introduciéndole no quedándome simplemente los conocimientos las habilidades las actitudes y los saberes de la especialidad ¿bien? vamos a ampliar el objeto vamos a la otra que viene a ver ahí va ahí la segunda ahí viene la segunda ahora estamos hablando la primera es ¿cómo ampliamos el objeto de evaluación? eso es ampliar el objeto de evaluación ¿no? ¿qué se evalúa? eso también ¿no es así? mira a ver cómo lo hacen otros avanzamos mira otros dicen otras universidades lo que han hecho eso mira creatividad e innovación razonamiento crítico y resolución de problemas comunicación y gestión de la información y alfabetización mediática colaboración o sea hay universidades que dicen nosotros vamos a trabajar todo primero, segundo y tercer año con las cuatro C creatividad que es cuando lo hacen en situaciones diferentes criticidad cuando solucionas problemas pero argumentando por qué lo hiciste comunicación cuando te comunicas y gestión no sabes gestionar bien información y colaboración cómo está el liderazgo la responsabilidad del trabajo en equipo y dice con esas cuatro me voy yo ¿sí? y ya después veremos cómo incorporo otra ¿sí? ¿están? pero eso es lo que mete en la evaluación son las famosas cuatro C de las casas de la universidad italiana por ejemplo ¿sí? y hay otros más ambiciosos que hacen esto así hay otros más ambiciosos que añaden esto para evaluar hacen así podemos evaluar la habilidad la habilidad para desarrollar estrategias de solución de problemas la capacidad de trabajo multidisciplinar la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo la capacidad para comunicarse oralmente y por escrito el conocimiento de otro idioma la competencia tecnológica que está usando la biblioteca y por sobre todo gestión de la información las actitudes asociadas a valores humanos y juicios responsables la capacidad de asumir responsabilidades la capacidad de generar conocimiento y autoformación son diferentes no aquí lo que la especificaron más pero están todo el mundo trabajando ampliando el objeto de evaluación ¿estamos? y si en mi carrera no se preparan los maestros para ampliar objetos de informes de evaluación sigo siendo tan tradicional como hace siglos y no hay criterios de calidad porque el criterio de calidad le leyeron al principio que era lo que respondía a las necesidades del entorno ¿no es así? y necesitamos un profesional que no solo sea un teso en esto que se puede quedar sin chamba porque cambia el otro día sino en todo esto que le permite ser líder y esas cosas ¿no? ¿está? y la gente diga oye cuando se gradúan ahí ayer dieron una noticia al TEC de Monterrey que los graduados del TEC de Monterrey fueron los que más presentaron estas competencias en el concurso de Estados Unidos que tuvieron los primeros lugares porque si se hace sello obligatorio de todo el mundo pues adelante ¿bien? tú vas hasta ahí ya aquí en la segunda ya aquí en la segunda yo tengo una inquietud es que por primera había pensado que una habilidad sea la de autodiagnosticar su nivel de formación ¿sí? ¿conoces alguna experiencia alguna manera en la que eso se hace? la habilidad recuerden que es un conjunto de pasos que me permiten saber qué sé qué no sé y cómo mejoro son las habilidades las habilidades para conocer la autoformación son las famosas habilidades de metacognición y de autorregulación porque la metacognición es la que me permite qué sé qué no sé y qué me falta y la autorregulación en la que me dice cómo planifico lo que voy a hacer y la autoevaluación tengo un material ahí conmigo también hay que enseñarla porque es cómo me autoevalúo para saber hasta dónde he logrado algo qué me falta pero por sobre todo qué me está interfiriendo qué barrera es un algoritmo de habilidades para poder analizar cómo está mi autoformación y esa es importantísima porque el problema es que los mandan solos pero solo tienen que tener una guía de cómo se autoforman que es lo mismo que el autoaprendizaje hay que ir aprendiendo a aprender sensabilidad es qué sé qué no sé qué me falta para aprender y qué ruido tengo en el sistema que no me está interfiriendo a la larga es una matrífoba fortaleza debilidades amenazas y oportunidades y habituar a eso toda la escuela tiene que habituar a eso el jefe de carrera preguntando constantemente cómo lo están organizando y cómo va eso hasta que se llegue a instalar como hábito de todos los maestros porque si el jefe de carrera no le pone el ojo nadie se lo va a poner y si no se le pone el ojo no se evalúa y si no se evalúa al muchacho no le importa ¿bien? por tanto si quieren un cambio en la evaluación tienen que cambiar el objeto de evaluación y para eso ustedes Raúl le decía algo importante mis jefes de departamento yo tengo que ver tengo trabajo con ellos para que esto salga ¿que todo a la larga? no, poco a poco como decía y los cargos no, esos son claves ahí esos son claves pero si ¿qué está pasando también en muchas carreras de ustedes? por ejemplo si el decano también está al margen de todo esto pues el jefe de carrera tampoco le mete la mano pero el otro tampoco la mano y cuando viene a ver la cadena es que nadie lo toca pero cuando desde la estructura superior eso es lo que focalizo esas son las reuniones esos son los resultados eso empieza a instalarse en mi carrera y ustedes verán que hay mejor resultado evaluativo y menos alumnos se van cuando está más orientado porque el problema es que a veces la gente no se puede tragar el ladrillo de la especialidad pero cuando esto te ayuda a ablandar ese ladrillo y por qué no pegar porque de lo contrario no me estás evaluando nada más el resultado final de la especialidad me estás evaluando otras habilidades que también me están permitiendo tener un nivel de aprobación ¿sí? para poder seguir avanzando vamos dime Juan Carlos que te veo mirando así como me quedé pensando que le estaban diciendo de que si hacíamos esto así posiblemente no se iban y estaba pensando en claro en qué pasaba si lo hacíamos así y se seguían yendo ah bueno ya eso es otro y ahí tendríamos que verlo y ahí tendríamos que verlo hay que una cosa que dice Juan Carlos que es cierta hay múltiples factores que inciden en esto ¿sí? pero por lo menos cada cual es la parte mía haciendo lo que tengo que hacer ya después veremos ¿no? ¿sí? porque si hay múltiples factores y yo tampoco pongo mi piedrita mi piedrita miren señores en muchos países a no hablar del mío en muchos países tú tienes en la mano los criterios de los que te van a evaluar hacer criterios y tienes el nivel de desempeño el nivel de desempeño ¿cuándo es básico? ¿cuándo tengo esto y esto y otro? ¿cuándo es medio? ¿cuándo tengo esto y cuándo es alto cuando tengo esto? ¿cuándo estaría por debajo de lo básico? criterios no de conocimiento de desempeño desempeño es de conocimiento sería básico maneja las partes de la planeación su estructura y sus elementos pero yo no hago nada con eso yo no quiero ver eso ahora yo al final eso lo puedo ver como te estoy dando las clases pero ahora que va a cerrar la unidad lo que quiero ver es cómo planificas ¿no? que es el desempeño enseñarte a planificar por tanto básico al elaborar la planificación didáctica tiene en cuenta esto y esto aunque le falta esto medio al elaborar la planeación didáctica ya tienen lo de abajo más esto que lo aumenta y arriba bien teza por debajo de lo básico no es capaz de tener los componentes de la planeación didáctica no elabora la planeación didáctica si la unidad termina elaborando una planeación didáctica yo tengo esa rúbrica desde que entro como tiene la gente y me dice ¿cuándo estoy por debajo y cuándo subo a lo básico? hay que ser muy tonto para no subir a lo básico por eso es que cuando la gente le dice que no debe haber reprobado la gente cree que es regalar notas no es orientarte de manera tal que tú mismo sepas cómo subes de abajo arriba de ahí a allá y de ahí al otro pero el éxito es enseñar a mis maestros a hacer niveles de desempeño que es lo que ustedes van a aprender conmigo acá para orientar en el momento docente ¿no? ¿estamos? ¿cómo elaboro niveles de desempeño? y si el alumno tiene niveles de desempeño se puede ir para donde quiera porque cuando tú vengas te voy acostumbrando a que estas son las cosas que te voy evaluando y ellos mismos van pasando a lo básico cuando pasas a lo básico y ya terminaste de pasar a lo básico y lo medio difícil que te quieras ir puede ser que así te vaya pero difícil que te quieras ir porque dices me estoy tragando esta piedra poco a poco porque ya la tengo casi más de la garganta para abajo ¿sí? eso es lo que busca esto esos niveles que la gente sienta que sí le puede llegar pero gradualmente ¿no? porque además le va llegando gradualmente y cuando ya estás en lo básico ya estás aprobado se lo llevas a calificación y lo único que tuve que hacer fue ver ¿cuándo no? y dime ¿cómo sí? pero tú me lo tienes bien escrito y me dices vete pero resuelve ¿cómo sí? si yo tengo eso no digo yo y eso es lo que hizo Europa completo para llevar las promociones y para evitar los fracasos de la gente ¿no? y ahí vienen todos los niveles de desempeño que no es lo mismo que niveles de conocimiento que aquí lo que hacen es que hacen muchas rúbricas de conocimiento lo único que hay de conocimiento es picar el conocimiento en cuadrito y te puedo ayudar para que lo conozcas pero a la larga yo no quiero solo que tenga conocimiento sino todo lo que te desempeñe sino no fuera por competencia por tanto al nivel de desempeño un diseño una infraestructura una solución de problemas mecánicos una fundamentación literaria o un exproducto literario ¿sí? una estrategia de finanzas una estrategia de negocios internacionales una estrategia de mercadeo un instrumento musical te toques que de manera intelectual fundamentando ¿sí? una propuesta psicológica una solución de problemas políticos y sociales una propuesta de solución de problemas de procesos ¿sí? es al final lo que yo quiero que tú hagas ¿verdad? y dentro tengo muchos conocimientos que también te puedo hacer rúbricas de conocimiento que se llaman analíticas pero no es la misma de desempeño que si tengo tres unidades son tres rúbricas de desempeño en todo mi programa ¿sí? para cerrar cada unidad ¿están? y esas son públicas y ahora vamos al cómo ahora vamos ahora vamos al cómo ahora vamos al cómo ya vimos cómo que se amplía jefe de carrera vimos qué se amplía cómo es que se amplía entonces la pregunta es ¿qué se evalúa? un objeto de evaluación ampliado que tiene en cuenta tanto esto es dime alguien a Gregorio estaba Juan a ver que ni se puede estaba haciendo se evaluó un desempeño podría ser un teledecido es una de las cosas al final un desempeño puede ser que el muchacho desarrolle muy bien su algoritmo el programa le cobra la leyenda le cambia eso puede ser en un tópico o en una materia pero por otro lado le están evaluando elementos que podría ser de aplicación memorístico etcétera en otra le están evaluando argumentativo una presentación alguna cosa entonces es el mismo es el mismo ser humano con tres cosas distintas al mismo tiempo y posiblemente en el mismo día no son cuatro direcciones el mundo entero tiene cuatro direcciones de evaluación la gente dice no hemos llegado ahí pero los criterios de evaluación es ¿qué conoce el alumno? ¿qué sabe hacer con lo que conoce? ¿cómo se desempeña y cómo está su saber ser y estar? y esos cuatro son para toda la carrera y esos cuatro son todo el mundo y esos cuatro estarás haciendo lo que estás haciendo pero me estás demostrando ¿qué conoce de eso? ¿qué sabe hacer con lo que conoce? que son técnicas estrategias procedimientos ¿cómo te desempeña? ya sea argumentativamente y cómo está el saber ser y estar en toda la unidad los criterios de evaluación tienen cuatro direcciones nada más esos que ponen veinte, diez, quince direcciones y ocho criterios de evaluación no es que tenga que poner cuatro nada más pero si es cuatro direcciones y es criterios de conocimientos criterios de habilidades técnicas, estrategias, actitudes criterios de desempeño integrador y criterios de actitudes y valores esas cuatro direcciones y si todo el que va a sus clases evalúa esas cuatro direcciones es cuando empieza a cambiar la vida y no hasta ahora que lees y lees y lees y no sabe criterios de qué conoce ustedes saben cuáles son los conocimientos clave de la unidad que están desarrollando criterios de qué sabe hacer con lo que conoce ustedes saben si son técnicas claves o si es habilidad clave o si es una estrategia clave o si es un método de una metodología y criterios de desempeño ustedes saben qué es cómo ejecuta integradoramente todo aquello y un desempeño integrador por lo que fuiste haciendo en la unidad también son desempeños parciales y saber ser y estar que tiene que ver con todas estas cosas que se va evaluando a través de toda la unidad ¿no? ¿están? son cuatro direcciones para toda la universidad ¿bien? y ahí vamos a llegar hay quien le pone al alumno hasta 15 criterios y si los criterios para que sepa qué es lo relevante y me pusiste 15 para ti relevante es todo no es nada porque no ha sabido focalizar qué es lo relevante de su unidad por eso muchos se van o por eso no aprenden si yo le digo a ustedes aquí qué es lo relevante que yo quiero con ustedes aquí primero quiero que tengan conocimiento sobre cómo se evalúa con enfoque aprendizaje y toda la competencia después que apliquen vamos a ver ahora el cómo estrategias habilidades que hay después que quiero que se desempeñen haciendo una estrategia evaluativa en una de las unidades que van a trabajar para que me demuestren y después que quiero si estás si no estás si te interesa si no te interesa si eres buen jefe de carrera aquí en esta parte si me estás demostrando el tema esa es la actitud ¿no? pero también cuando estoy enseñando qué conoce veo que qué conoce solamente no es conocimiento sino también y habilidades pero también habilidades que tienen que ver con las competencias enércidas ¿sí? que hay quien los hace así vamos atrás hay quien lo puso más sencillo vamos atrás universidades que dijeron aquí le voy a plantar la mano hasta tercer año sí la otra de las rueditas esa hay quien dice ahí me voy a frenzar yo porque de ahí sale todo de esa sombrilla me sale todo lo demás ¿no? y hay quien dice no yo voy allá vamos atrás yo voy a ampliar el objeto y dice yo voy a ahí en esa dirección no sustituyendo que yo quiero que tengas conocimiento y habilidades actitud sino dentro de lo que tienes que aprender como también le voy añadiendo yo puedo poner por ejemplo elabora una planeación didáctica por competencia que es mi tema mostrando que puede aplicar y transferir las situaciones novedosas ese criterio ¿sí? elabora una planeación didáctica por competencia y fundamenta lo que hace emitiendo argumentos para ¿sí? aplicando estrategias argumentativas o mandarte a que te comuniques por escrito como lo harías en la vida profesional elaborándome ese provecho pero también puedo poner al elaborar la competencia muestra que es capaz de diagnosticar y si no en la tarea en la clase durante la clase el alumno tiene un autodiagnóstico de qué sabe qué no sabe qué le falta a través de la guía de autoevaluación ¿sí? utiliza tecnología porque lo mandé a usar la tecnología todo el tiempo para crucerle las cosas y está saliéndole ampliado el objeto de evaluación a partir de esa dirección ¿bien? ¿qué es lo más importante? el jefe de carrera según las características de su carrera sabrá cómo amplía el objeto de evaluación pero le estoy poniendo dónde es que se amplía y en qué direcciones ¿serán todas? ¿no serán todas? serán unas más vinculadas pero lo que no puede ser nada más es que el objeto de evaluación sea el conocimiento especializado las habilidades especializadas y la actitud especializada porque esto es más amplio estoy formando un profesional más integral ¿verdad? por eso es un cambio de la universidad si no se hubieran quedado como antes que bastante bien tenían la universidad como especializado ustedes lo tenían muy bien el reto es cómo amplía el objeto de evaluación para que sea un profesional pertinente y no simplemente se va quedando obsoleto en relación a lo que necesita el mundo actual ¿está? ¿podemos pasar al cómo? al cómo bien bien lean la pregunta ah sí vamos a hacer ver Alejandra pide una pequeña pausa vamos a hacer una pausa les voy a decir en esta pausa vamos a hacer una pausa ahora sí les voy a decir algo antes de pasar vimos el cómo el cómo el cómo el cómo hacia dónde ampliar lo que quiero es acuerdos no acuerdo a qué hora lo podemos debatir pero si captaron a qué nos referimos con ampliar el objeto hasta ahora el objeto ha sido el conocimiento especializado las habilidades especializadas algunas actitudes vinculadas diciendo cómo amplía el objeto de evaluación en una universidad ¿bien? yo estoy escribiendo yo estoy escribiendo ahora para entregar antes de irme la semana que viene cuáles son cuál es la propuesta que creo después de las fuerzas a mí lo que me preocupa es que ya yo veo que hay gente que dice que está haciendo rediseño curricular sin esa orientación central que se necesita sin esa orientación yo veo que me dice hoy me enteré con psicología que ya estaban haciendo rediseño y transformación curricular no es el caso de biología que dice que yo utilicé todo aquello que dio más en el curso y empecé a aplicarlo que todavía no lo tenga y yo dije no me explico porque si creen que quitar cambiar el currículo quitar un verbo y poner otro estamos perdidos es pensar en todo esto y para esto hay una orientación institucional yo no entiendo yo no entiendo cuando me dijeron no es que que ya está ya estamos transformando y yo decía y uno por otro lado escribiendo la orientación que me la está pidiendo a nivel central que le escriba que va a reír ese cambio pero también es bueno que la gente se vaya con su planta de lenguaje y ese ejercicio es como ejercicio pero que lo vea así como ejercicio no que diga yo transformé porque después vamos a tener que tramo después el maestro dice esta gente dice una cosa y dice en otra tuve que quitarle todo lo que había hecho ¿se dan cuenta? que la gente sepa que una cosa es que me estoy ejercitando para eso que siempre es válido y lo que fue que haré así velar para que me quede bien implementado mi nueva transformación curricular mi nuevo plan de estudio ¿no? ¿estamos? así como hay unos valores denunciados si ya en eso estamos antes de irnos la semana que viene prometí que iba a entregar por lo menos el primer borrador de eso ¿no? además me lo pidieron pero cuando oigo decir no ya yo estoy no ya yo estoy yo me quedo así digo yo porque ¿qué es lo que está pasando? que estamos confundiendo modelos de competencia con modelos por competencia si es de competencia quita aquí y ponle allá y ya la competencia como el mundo laboral pero si es por competencia la competencia educativa formativa de la gente todo esto que estamos viendo es toda otra cosa que va con el modelo universitario ¿no? entonces los jefes de carrera tenemos que unirnos para que haya calidad en nuestra carrera y esa calidad tiene que ver con cómo esto mismo que ustedes están preguntando ¿y si hago esto? ¿y si hago esto? ¿y la otra pregunta que viene? ¿ya vimos cómo se amplía el objeto de evaluación? porque además ¿por qué quiero? porque en momento docente ustedes van a hacer un ejercicio con sus maestros así miren ¿qué se evalúa cuando se asuma el enfoque de competencia? ese es el objeto y después van a trabajar con sus maestros ¿cómo se evalúa? y vamos a hacer los ejercicios que vienen ahora ¿sí? y después viene otro que ustedes van a decir ¿cuándo se evalúa? y van a poner un ejercicio con sus maestros o sea cada una de estas preguntas ustedes la van a orientar en el momento docente pero tenemos que discutir nosotros aquí ¿bien? terminamos esta primera parte y vamos a salir a un receso para entrar a la que viene la que viene es ¿cómo lo hago? ahí está la bronca ¿sí? ¿cómo lo hago? gracias